Cuando tú no estás me siento solo Siento la nostalgia de tus besos Porque nunca conocí labios tan dulces Me gusta tanto y tanto besar tus labios Y me muero de tenerte cerca de mí Tus labios rojos dulce como miel Que me atrae, me atrapa Y me muero por besar tus labios rojos Quiero ser dueño de ti Me gusta tanto y tanto besar tus labios Me gusta todo de ti Cuando tú no estás me siento solo Siento la nostalgia de tus besos Porque nunca conocí labios tan dulces Me gusta tanto y tanto besar tus labios Y me muero de tenerte cerca de mí Tus labios rojos dulce como miel Que me atrae, me atrapa Y me muero por besar tus labios rojos Quiero ser dueño de ti Me gusta tanto y tanto besar tus labios Me gusta tanto y tanto besar tus labios Me gusta todo de ti CC por Antarctica Films Argentina